¿Se ven? Sinceramente, qué delicioso. Solamente para que tengan ganas. Y pues, chamuscar para nosotros aquí en el oriente significa que se queda por la mitad todavía crudo y por fuera negrito. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra recetita más con recetas de la abuela. Pues miren, aquí en el oriente pues tenemos plátanos que se nos maduran muy rápido. Y hoy voy a aprovechar para hacerles una deliciosa receta. Eso, voy a coger el tanto que quiero hacer pues y verán. Mientras se termina de calentar nuestro aceite, vamos a pelarlos. Vamos a partirle en dos y ir poniendo en nuestro sartén con bastante aceite. Miren así. Pues esta manera es una de las maneras que nosotros aquí en el campo pues disfrutamos cuando tenemos nuestros platanitos maduros. Pues listo mis amigos, ya que veamos que nuestros platanitos pues miren, están así ya doraditos. Pues empezamos a sacar y como estaba en fuego bajo pues esto significa que ya está. Vamos a coger un madurito y vamos a meter dentro de la funda. En caso de que ustedes tengan dos funditas pues también pueden hacerle dos funditas. Pero a mí siempre me gusta hacer con una fundita. De ahí si vamos a coger con nuestra mano y vamos a aplastar con otra tablita. O si tienen algo pesado pues para hacer un, como un pataconcito miren. No tiene que darnos ni tan grueso ni tan fino. Y también pues tenemos que hacerle calientito ¿sí? Eso es para que luego, ya van a ver como yo voy a hacer. Verán, pues como les decía, esta es una de las maneras pues que yo hago para aprovechar el maduro. Eso. Miren, ya que tenemos todos hechos y por supuesto bien cocinaditos por dentro. Ahora si vamos a coger, vamos a poner aquí uno. Y pues miren, yo voy a hacer unos pataconcitos de maduro rellenas con queso. De ahí si vamos aplastando así, haciendo que se junte los dos patacones. ¿Si ven? Por eso es que debemos hacerlo en calientito. Miren, una tortillita de maduro rellena con quesito. ¿Ven? ¿Si ven? Eso, miren. Ya como ya se enfrío un poquito. Eso, podemos manejarle e ir aplastando para que se junten los dos. Y el momento de volver a freír, pues no se van a abrir. Eso. Ya. Listo. Eso. Ahora si mis amigos, ya que hemos terminado de hacer todas, pues vamos a coger, miren. Vamos a poner nuevamente nuestra paila, nuestro sarténcito. Y vamos a dejarla que se doren más, ¿sí? Y también pues que el quesillo se nos cocine por dentro. Eso. Eso ahí. Y esta vez sí tiene que estar a full fuego porque no quiero que se me chupen aceite. Eso. Miren. Y vamos a dar la vuelta por el otro ladito también. Miren, ya va saliendo el quesillo ahí. ¿Si ven como va quedando esto más doradito? Eso. Y ahora sí, esperamos un momentito también que se dore por el otro lado. De ahí sí ya sacamos. Pues listo mis amigos y miren, aquí está mi desayuno de aquí del campo. Si ven, tengo acompañado de unos dos huevitos, un poquito más de queso y pues vamos a abrir para que ustedes también vean como es que nos quedan por dentro. Miren esto. ¿Si ven? ¡Ay! Sinceramente, que delicioso ve. Solamente para que, para que, para que tengan ganas. ¿Si ven mis amigos? Y pues mis amigos, es así como me quedaron estas deliciosas tortas. Como ustedes ya las vieron, pues están muy sabrosas. Ustedes también pueden hacer. Aunque miren, a mí todavía me quedaron los plátanos que luego los voy a seguir haciendo así. Y pues es de esta manera la que yo aquí en el campo, pues disfruto de un delicioso desayuno. Ahora sí. Les invito a que se hagan de esta manera. Y disfruten ustedes también de una nueva comida deliciosísima. Que siempre nos va a quedar bien. Con una deliciosita agua de guayusa. Los quiero mucho mis amigos. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Ya saben, la recetita de los maduritos rellenos. Hagan de esta manera que les va a quedar súper ricos. Así como me quedaron a mí. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao mis amigos. Y yo sigo disfrutando de Sofi.